¿Qué es la minería en Santo Urbán? Se vuelve a hablar de minería en Santo Urbán porque una empresa de origen árabe de Miratí, llamada Minesa, radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales su estudio de impacto ambiental con miras a obtener su licencia ambiental para desarrollar su proyecto de megaminería en Bosque Alto Andino, lo cual, si se llegara a aprobar, afectaría la calidad y cantidad del agua de Ucaramanga como todo proyecto de megaminería que se ubique por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Ucaramanga. El clamor ciudadano, como se expresó en la pasada gran marcha del 6 de octubre, es que no se otorgue la licencia ambiental a Minesa ni a ningún proyecto en la zona.